Tengo que acordarme, tengo que acordarme. ¿Dónde era esa casa? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Sí, ya me acuerdo. Bueno, aquí vivimos y luego fuimos hacia el frente, luego giramos a la derecha y luego otra vez giramos a la derecha y ahí, ahí estaba la casa. Estoy seguro. Ahí vive Molly. ¿Julian? ¿Qué haces? ¿Estás dibujando? ¿Puedo dibujar contigo? No, Emma, no estoy dibujando. Mira, hice un mapa. Es para ayudar a la policía a encontrar la casa de Molly. Está bien. Entiendo, la cruz es donde vivimos y la otra es la casa de Molly. Sí, de acuerdo, vamos a la policía. Bueno, aquí estamos. Llegamos, ahora entremos. Traemos nuestros pre-antimonstruos. Bueno. ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, qué buena serie! ¡Me encanta esta serie! ¡Es tan actual! ¡Hey! ¡Hey! Perdón, perdón. Perdón, disculpe. Sí, jovencito, ¿en qué le puedo ayudar? Señores, ¿qué venimos? Venimos porque dibujamos un mapa. Mi hermano dibujó un mapa. A ver, déjenme ver. Sí, veo un mapa, pero la verdad es que no entiendo nada. ¡Ay, señor! La cruz es donde nosotros vivimos y la casa es la casa de la maleante. Sí, la malvada. Sí, la malvada. ¿Qué hago con un limpia vidrios? No, este no es un limpia vidrios. Este es un spray anti-monstruos. ¡Ay, no se burle! Sí, señor, no se burle. Y mire bien. Es fácil de entender. Aquí en la cruz es donde nosotros vivimos. Y la casa que dibujamos es la casa donde vive la horrible, horrible Molly. Sí, bueno, está bien, pero es que no entiendo nada. ¿Dónde es su casa? ¿Podría ser en Tokio? Pues nuestra casa es la villa de lujo. Bueno, pero ¿cuál villa de lujo? Tenemos por lo menos mil en Playmobil City. ¡Ah! ¡Yo los llevo! ¡Chao, vámonos! Está bien, está bien. Vámonos en el auto. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No puedo creer que estemos haciendo esto! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Quiero mostrarle dónde está! ¡Es horrible, horrible mujer! Está bien, está bien. Entonces, vengan conmigo. Vamos en el auto de policía. ¡Yupi! ¡Qué bien! Bueno, por favor, súbanse. Y tengan cuidado, no toquen nada. ¡Uh! ¡Qué bien! Pero me siento como un ladrón. Muchachos, por favor, esperen un momento. ¡Aló! ¡Sí! Necesito refuerzos. Vengan, de inmediato, ¿sí? Niños, ¿tienen su cinturón de seguridad? ¡Sí, señor! ¡Estamos listos! ¡Vámonos pronto! Bueno, todo el mundo está listo, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Bueno, ahí vamos. A capturar a la malvada infractora. ¡Hey! ¡Alto ahí! ¡Alto, alto! ¡Esa es la casa! Pero si en esta casa vive una anciana. O vivía hace mucho tiempo. No creo que aquí haya nadie haciendo ningún mal. Bueno, niños, ustedes se quedan en el auto. Vamos a revisar. ¡Oh, no! ¡No se llevaron el spray antimonstruos! ¡Nunca nos hacen caso! ¡Es verdad, Emma! ¡Alto ahí! ¡Saga con las manos en la cabeza! ¡Mmm! ¡La policía de Playmobil City! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que voy a salir! ¡Salga de ahí con las manos en alto! ¡Si no sale, vamos a entrar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí estoy! ¡Aquí me tienen! ¡Bienvenidos! ¡Alto ahí! ¡No se acerque! ¡Tenemos permiso para disparar! ¡Sí! ¡Pues disparemos entonces! ¡Oh, no! ¡Eso no hace nada contra Molly! ¡Necesitan el spray antimonstruos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sus manos no me afectan el nodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Refuerzos! ¡Todo el mundo al auto! ¿Ah? ¿Pero dónde están los niños? ¡Pero si les dije que se quedaran aquí! ¡Ay, no entiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ustedes los conozco! ¡Julian y Emma! ¿Qué hacen aquí? ¡Emily! ¡Vinimos a combatirte! Y traemos, adivina, el spray antimonstruos ¡Oh, no! ¡Otra vez ha sido horrible el spray antimonstruos! ¡No! ¡Toma esto, Molly! ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¡No! ¡Sí! ¡Toma esto, Molly! ¡Ahí tienes! ¡Para que nunca vuelvas a asustarnos! ¿Ah? ¿Pero acaso son esos los niños? ¡Oh, no! ¡Alto ahí, señora! ¡Usted queda detenida! ¡Lo sentimos mucho! ¡Está detenida por querer hacer el mal y asustar a los niños! ¡Eso no está bien! ¡Eh, niños! Eso fue muy valiente de su parte Pero debo admitir que fue demasiado peligroso Bueno, ¡felicitaciones! ¡Hemos arrestado a la infractora! Señor, por eso ya le dijimos que necesitaba el spray antimonstruos ¡Oh, sí, tienen razón! Tal vez ustedes puedan darme la receta de ese spray Yo creo que usted no quiere saber todas las hurtibles cosas que hay ahí adentro ¡Hasta la infractora!